Mi nombre es Lira Juca, soy jefe de enfermera de TOA Clínica. En este momento vamos a hablar sobre los procedimientos de bioseguridad que se está llevando aquí en la institución. Pues estos procedimientos nosotros los venimos teniendo desde antes que se presente esta problemática de la pandemia. Pues con más razón ahora desde que estamos con la pandemia, pues los procedimientos se han hecho más afines, con más seguridad, más enfáticos. Entonces a los pacientes desde el momento que ingresan a la institución, pues se les realiza una desinfección. Desde el calzado, sus manos, igual se les hace un triaje que consiste en la toma de temperatura, saturación de oxígeno, tensión arterial. Cuando son pacientes quirúrgicos, se les realiza una prueba COVID. Siendo esta negativa, el paciente procede a ser llevado a hospitalización, donde se le prepara para llevarle a quirófano, facilitándole un cambio de mascarilla de aquí de la institución. El paciente se va a quirófano, pues todo el personal de aquí de esta área se lo recibe al paciente con su equipo de bioseguridad, que consiste en un gorro, mascarilla, su equipo personal quirúrgico, zapatos cubiertos para recibirle al paciente a realizar el procedimiento requerido. Pues aquí en toda la institución se tiene áreas en donde están con dispensadores de alcohol, gel, para que todas las personas que ingresan, sean pacientes familiares o personal propio de la clínica, tengan la facilidad de desinfectarse sus manos el momento que lo amerite. Ten la confianza de que en Clínica Toa se te va a prestar todos los procedimientos de bioseguridad para que tu estancia en la institución sea lo más agradable posible.